Muy buenas tardes a todas y todos. Como todos los días, le pedimos a Dios por la salud de los contagiados y el consuelo para las familias y amigos de los hondureños que han perdido la vida ante esta pandemia. Hoy seguimos con el tema del manejo inteligente de la pandemia y también la apertura inteligente de la economía. Y uno de los sectores que ha sido tremendamente golpeado, que es la micro, pequeña y mediana empresa. Desde el día uno se han generado apoyos económicos para que este sector vayan siendo atendidos paulatinamente. Estamos hablando de un sector que produce más del 70% de los empleos del país. Oigan bien, lo repito, la micro, pequeña y mediana empresa suman más del 70% de los empleos del país. De esa importancia estamos hablando. Por eso, con respecto a este sector, estamos buscando la manera de crearles más posibilidades para esta apertura, para que sobrevivan, para que se reinventen. Pero también quiero advertir que si usted me está viendo y escuchando y no ha tenido ningún emprendimiento, pero quiere iniciarlo, porque de repente mire una oportunidad de negocio, usted que ha estado viviendo el día a día una actividad y ahora dice que quiere tener su propia microempresa, pequeña o mediana, también es para usted estas oportunidades. Así es de que, como resultado de la mesa de trabajo, que quiero felicitarlos nuevamente por ese trabajo extraordinario que han venido haciendo, y aquí nosotros, el gobierno, tenemos que decirlo claramente, nosotros facilitamos, pero los actores principales son los representantes del sector privado, del sector social, de los diferentes grupos de la sociedad de gremios que se han involucrado decididamente. Así es de que aquí estamos privando siempre las decisiones por la salud, por la vida del pueblo hondureño. El mundo entero prepara sus medidas para iniciar esta nueva realidad o esta nueva normalidad, pero es algo real que está ahí, que es diferente a lo que teníamos antes de la pandemia. Algunos países van más adelantados que otros, pero siempre de acuerdo al manejo de la pandemia, porque esto va de la mano con el manejo inteligente de la economía. Así es de que los dos tienen que ir a la par, porque sin economía tampoco podemos sostener todo el aparato que nos permite gerenciar inteligente la pandemia. Es un esquema, hay que reconocerlo, de prueba y error. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido un plan para esto, nadie en el mundo, ni ningún alcalde, ni presidente, ni Congreso, ni la Organización Mundial de la Salud, porque esto es nuevo. Entonces, tenemos que ir tratando de avanzar y si cometemos un error, regresar. Puede ser que abramos algunos sectores y tengamos, por ejemplo, que retroceder para tomar medidas, no para bloquear o cerrar todo, sino, repito, para corregir lo que se pudo haber hecho mal o que de repente no teníamos un elemento en cuenta y había que tomarlo en cuenta. Eso se llama prueba y error. El golpe económico que ha sufrido la micro y pequeña empresa, así como todo el país, así como todo el mundo, es enorme. Pero como estos emprendimientos, estos pequeños negocios son más vulnerables, a veces puede definir esta pandemia si van a seguir existiendo o no. Por eso es que tenemos que darle mayor prioridad. Y también a todo aquel ciudadano que nos está viendo que quiere iniciar su negocio, aunque nunca lo haya tenido antes. Esta es su oportunidad. Entonces, estamos viendo en términos de la catástrofe apenas la punta del iceberg, como se dice. Apenas una partecita de todo lo grande que es esto en términos del problema. Por lo tanto, tenemos que ser creativos, innovadores. Diferenciadores en la forma en que vamos a enfrentar esta nueva realidad. Les recuerdo, la economía, los sistemas de salud, el mundo, no volverán a ser como antes mientras no se encuentre la vacuna contra el COVID-19. Además de buscar nuevas formas de operar con todos los esquemas de bioseguridad, es decir, protegiendo la salud de la gente, de hacer negocios. También otras formas debemos de cuidar la salud. Y es muy posible, casi seguro, por lo que hemos visto en otros países, que al abrir la economía, los casos se incrementan. Es por eso que lo estamos haciendo con todos los sectores por etapas. Yo sé que unos quisieran que se abrera todo, pero no podemos poner en riesgo la salud ni todo lo que hemos evitado que pasara. Así es de que la responsabilidad personal de cada hondureño con su salud, con la salud de su familia, es fundamental. Créanme que entiendo su desesperación. Todos quisiéramos volver rápidamente, pero no es así, es imposible. Por lo que nuevamente les pido paciencia. También es el momento de pedirle a Dios que nos dé mansedumbre, humildad para entender lo que no está en nuestras manos, resolver. Vamos a hacerlo bien. Así como hasta hoy, aún dentro de todo, hasta hoy, miren cómo van las proyecciones, cómo eran las proyecciones de antes, si ustedes recuerdan, no han salido como se plantearon. Hoy tuviéramos los hospitales desbordados. Esas eran las proyecciones de aquel momento, que los muertos cayeran en las calles, que las salas de cuidados intensivos y todo el sistema de salud estuviera colapsado. Gracias a Dios no ha ocurrido. A esta fecha se esperaban más de 40 mil infectados y miles de muertos. Sin embargo, el día de ayer, y lo menciono así porque las cifras de esta pandemia cambian por hora, la tasa de letalidad de Honduras aparece en un 4.8, por debajo de la de América, de América Latina me refiero, que es un 5.7, y por debajo de la tasa de letalidad del mundo, que es de 6.6. Esto es gracias a Dios, al sacrificio y la voluntad de todos los hondureños responsables, que han seguido las instrucciones que hemos girado, y por supuesto, gracias a todo el personal de salud, a nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, COPEC, a todo el sistema de emergencia integrado, que han brindado en estas horas tan oscuras un servicio invaluable a la patria. Hoy todos son héroes que la nación necesita, por lo que les recuerdo, todo esto puede variar también de la noche a la mañana. Si nos descuidamos, puede variar, repito, de la noche a la mañana. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tomar esto con responsabilidad. Si no somos héroes, nos vamos a complicar. Y así es que también, es bueno decirlo, de toda tragedia, de toda crisis, también hay el lado de la oportunidad. Esta es la hora de renacer, de que nazca un nuevo hondureño, del resurgimiento de una nueva Honduras. Pero insisto, de manera inteligente, trabajando en equipo y con responsabilidad. Es la única forma en que lo vamos a lograr. Los emprendedores, los pequeños negocios, se destacan por su creatividad, por sus ganas de salir adelante. Son gente tesonera. Y el trabajo increíble de esta mesa hoy nos tiene ya resultados novedosos, creativos. Y antes de empezar a presentarles estos resultados y estas propuestas al pueblo hondureño, quiero agradecer el esfuerzo de la mesa, porque como lo he dicho anteriormente, dejaron de lado cualquier posición política o de otro tipo de creencias o de intereses personales y han trabajado sin ningún tipo de interés más que el interés de Honduras. Han trabajado por la gente de Honduras. Por eso, muchas gracias. También ustedes son héroes, los de la mesa que están aquí, que están conectados y otros tantos que están a lo largo y ancho del país que han participado de estas novedosas acciones que pronto estarán. Bueno, antes de empezar con el detalle sobre la mesa de mi PYME, quisiera agradecer la presencia a la distancia. Entiendo que tenemos conectado al director de AID de Estados Unidos para Honduras, Fernando Cosic, con quien hemos venido trabajando en un sinnúmero de temas y en esta pandemia han estado presentes, de frente, y quiero agradecerle a Fernando y a través de Fernando a todo su equipo hasta también el mismo presidente Trump y al pueblo de Estados Unidos por ese fuerte apoyo en diferentes temas, pero también en este tema del emprendimiento que venimos impulsando como país, como nunca antes se había hecho en la historia y tomando en cuenta su trabajo, poniéndolos aquí en el lugar que corresponde. Creo que es el momento también de darles el espacio a Fernando para que nos explique y también nos diga cómo ha visto las cosas y que también nos dé esa palabra de aliento y hoy nuevamente, Fernando, muchas gracias allá a la distancia. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco. Para mí es un honor representar a USAID y acompañarlos en este encuentro. La realidad es que también quisiera saludar a otros ministros, a los miembros del sector privado por todo el trabajo, el gran trabajo que se está haciendo. Haber apoyado a la mesa de los MIPINES me ha dado un gusto muy grande porque de alguna forma el tipo de impulso de metas bastante rígidas y bastante tratando de hacer lo mejor me ha dado mucho gusto porque esto no se ve generalmente y la realidad es que la reactivación de los MIPINES para Honduras se convierte en uno de los trabajos más fuertes porque tenemos que de alguna forma apoyar a la reactivación dentro de la crisis que estamos llevando. La realidad es que la mesa ha tratado de impulsar una transformación digital tomando en relevancia las ventas y tratar de maximizar que los hondureños vuelvan a tener un empleo y rápidamente. Es necesario que estas empresas actúen rápidamente y que se adapten. Así es de que lo que se está haciendo a través de esta mesa es algo totalmente innovador y también tengo que halagar el trabajo de las distintas partes del gobierno que han estado apoyando el trabajo y haciendo los cambios estructurales para que esto se dé. Por supuesto para que logremos y era lo que usted mencionaba señor presidente para que se logre una reactivación que de alguna forma sea de una manera saludable tenemos que asegurarnos que los protocolos de bioseguridad sean establecidos y sean seguidos de manera puntual. Así es de que también estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo ya tenemos protocolos en línea queremos que haya certificaciones queremos asegurarnos de que las empresas tengan la oportunidad de poder acceder a un trabajo seguro y que todos sus empleados puedan seguir produciendo de una manera segura. Esta pandemia desafortunadamente nos ha hecho entrar en un proceso evolutivo y de adaptación tecnológica rápidamente y queremos aprovecharlo porque la realidad es que estas oportunidades de ingresar a un mercado de comercio electrónico y optimizar los recursos no se da todos los días y de alguna forma creo que estamos accediendo a unas oportunidades económicas más grandes. Quisiera mencionar el gran trabajo que está haciendo nuestro socio implementador de transformar sistemas de mercado y lo que se está haciendo con este programa SUBE de Latinoamérica en lo que microempresarios pueden acceder a distintos mercados y hacer trabajos y vender sus productos en línea. Yo creo que Honduras va a subir de una etapa de tecnología un poco menos de crea más o menos al promedio de lo que le daba a una mucho más alta a través de estas iniciativas y creo que es una oportunidad que no podemos perder. Adicionalmente señor presidente como usted lo sabe nosotros hemos estado trabajando desde que el presidente Trump nos dio la autorización en apoyar todos los trabajos de dar protección establecer centros de cuarentena a la capacidad de laboratorio asegurarnos de que de alguna forma haya más pruebas y que haya los recursos y los insumos necesarios para que se pueda responder de alguna manera apropiada a lo que se está dando en el país. Así es de que señor presidente estamos a sus órdenes y con mucho agrado apoyando especialmente a lo que se está dando dentro de los milpines. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando. Y compartir con Fernando y el pueblo hondureño y todos, anoche tuve una videoconferencia con pequeños productores cooperativas, cajas rurales y la gente de Van Provi y también cafetaleros de los pequeños y me encontré varios de un programa con AID que tuvimos en el corredor seco y ahora vamos a tener en las ciudades productos de la zona que ha sido el corredor seco de Honduras y en ese sentido van a ser los responsables de alimentar las ciudades. Pero es impresionante el salto que han dado en términos de ser productores de subsistencia a productores ya con alta tecnología. Bueno, hoy también con Luis estuvimos conversando con empresarios medianos, pequeños, micros de las barberías y las peluquerías, gente entusiasta, salones de belleza con ganas de entrarle y también para ellos es este mensaje y para que aprovechen de igual manera esta oportunidad. Así es de que yo quiero dejarles aquí a Luis Colindres, el líder de Desemprende para que les explique también cómo vamos avanzando y cómo va a encajar todo lo que veníamos haciendo antes para el mundo de la micro y pequeña empresa con este espacio que como decía Fernando nos permite agilizar la parte digital, simplificar procesos, ser creativos en los modelos de financiamiento, pero también repitiendo no solamente para los que ya están como mi pymes, sino que tenemos que crear nuevos en miles, en miles de miles. Muchas gracias presidente y pueblo hondureño. tenemos que destacar algo sumamente importante y es que la mesa MIPIME el logro más grande que ha tenido es declarar un pacto de unidad aún después de la crisis y hemos conformado un equipo extraordinario con el sector privado, social de la economía, representantes de la economía autónoma o de los emprendedores del país y en ese sentido sabemos que rescatar, reactivar, reiniciar las microempresas, los negocios y toda esta base comercial del país son nuestra prioridad. Es por eso que también la mesa MIPIME ha declarado un pacto contundente hacia generar una estrategia de crecimiento hacia adentro, donde todos y cada uno de nosotros seamos los mayores promotores del consumo local, donde seamos también promotores de nuestro talento y nuestras innovaciones para poder satisfacer las demandas del mercado. El Estado ha venido haciendo un gran esfuerzo en materia agroalimentaria, en materia comercial, en materia de acceso al crédito y financiamientos, en materia de innovación también y lo comenzó este gobierno hace un tiempo en el cual genera una plataforma que se llama Mi Empresa en Línea para formalizar sin costo, sin que usted tenga necesidad de ir hacia esos gastos que realmente descapitalizaban su primer paso de emprendimiento. Hoy lo puede hacer gratis, por ejemplo, a través de Mi Empresa en Línea y en breves 40 minutos dejar todo realizado para la constitución de su empresa. También creó un programa como Crédito Solidario que tiene 5 años de servir a los emprendedores para brindar inclusión financiera al sector emprendedor. Además de eso ha creado Se Emprende para articular las diferentes operaciones del Estado y poder canalizarlas para que usted pueda tener una ventanilla como emprendedor. Así que uno de los más grandes logros también que la mesa Mi PYME ha generado ha sido poner a disposición 15 mil licencias para que usted pueda digitalizar su negocio a través de crear usted mismo en 15 20 minutos una página web y pueda comercializar a través del internet y es ahí presidente con el resultado que vamos teniendo de la digitalización así como USAID ha venido apoyando con su plataforma SUBE así como otros emprendedores han venido digitalizándose sabemos que el momento de comercializar a través del internet nos ha llegado es nuestro presente y eso lo ha provocado esta crisis mundial COVID-19 por eso señor presidente y pueblo hondureño estaremos realizando del 15 al 19 de junio la primera feria virtual de comercialización que se llama Honduras Consume Local y en ese sentido para que el pueblo hondureño la conozca va a ser tan fácil que usted va a tener va a poder entrar a la página de Emprendeguía que es la plataforma que la mesa MIPIME ha contribuido para que tengamos la guía del emprendedor ahí y todos podamos hacer nuestras necesidades de información nuestras necesidades de asesoría nuestras necesidades de formalización de financiamiento podamos encontrarlas ahí y por eso con el respeto de la mesa voy a ponerme de pie para poder señalar claramente la innovación que hoy está generando el gobierno si ponemos en pantalla la presentación por favor la página web aquí la tenemos cuando usted entre a Emprendeguía presidente y le dé acceso a la feria Honduras Consume Local va a tener su portón de entrada que le da la bienvenida y vamos a acceder a la plataforma aquí en esta feria como si usted estuviera en el lugar va a poder ver un centro que le va a decir bueno quiere ir a la sala de ventas quiere ver un seminario quiere encontrar la información de la mesa mi pyme quiere tener servicios financieros o quiere tener servicios empresariales y vamos a ver lo que nos lleva porque esto lo va a poder ver todo Honduras presidente desde la comodidad de su casa sin necesidad que salga y va a poder encontrar emprendedores y comprarles en el mismo momento vamos a ir a la sala de ventas la sala de ventas va a tener diferentes categorías y ahí usted va a poner va a poder tener abarrotería servicios también va a poder tener todo lo que usted necesita en materia de alimentación preparada todo lo que usted necesite también en confección de ropa y múltiples comercios dentro de estas salas de venta así como usted va por el recorrido o sea no le va a hacer necesidad de que si usted está tanto en Intibucá en Gracias a Dios en Islas de la Bahía en Choluteca va a poder tener este acceso entremos por favor alimentos preparados para darles una muestra cuando usted entra a una feria como esta lo primero que se encuentra es un stand y ese stand está preparado para que la empresa pueda tener su video ejecutivo de presentación pueda tener todavía un poco más de lo que se requiere en cuanto a los menús pero además de eso si quiere establecer un contacto directamente con el empresario usted puede chatear con él en vivo y el que esté del lado de la computadora cualquier hondureño va a poder conocer toda la información además reaccionar si le gusta si le interesa además de chatear no podrían hacer como un video que es más fácil la videollamada vamos a buscar ahí el crecimiento de la plataforma para poder tenerlo es un gran reto eso es fácil ministro no creo que no la va a parir en media hora muy bien eso está fácil pero si lo vamos a tener presidente si digo yo porque para la gente es más complejo estar chateando pero si tiene la videollamada fácilmente es como estar ahí presente le vamos a tener eso presidente dentro de la feria usted tiene que parir como y resolverlo porque eso es muy importante así es la persona va a tener conectada aquí sus redes sociales también por si los quiere seguir después al emprendedor y además de eso si el negocio debe de tener servicio a domicilio para poder hacer el compromiso de la venta debe de tener también su capacidad de que ahí mismo le compren y vamos a ver un ejemplo vamos a abrir la página de internet de este negocio por favor ok aquí está la página de internet de este negocio que se llama Academia y Restaurante Gastronomía Garífuna usted ve ahí que puede enviar un correo electrónico si es necesario pero vamos a irnos rápidamente a los productos y vamos a ver cómo alguien puede comprar directamente ya con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito vamos bajando hacia los productos por favor y vamos a ir ahí al botón de pago donde dice comprar y en comprar usted escribe su nombre su correo electrónico y luego le da el botón de pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito y la compra se ha realizado muy bien ahora volvamos a la plaza Honduras Consume Local la plaza Honduras Consume Local tiene diferentes también lugares entramos a la sala de ventas y ahora vamos a ver si alguien quiere de los que está ahí recibir un seminario para los emprendedores vamos a tener webinars en vivo vamos a tener charlas pregrabadas también de las que se han dado como capacitaciones por favor entramos a la sala de seminarios y dentro de la sala de seminarios estará como si usted estuviera en un auditorio y pudiera escuchar también la charla además de eso presidente seguimos otra vez a la plaza Honduras Consume Local y vamos a accesar a servicios financieros si alguien ya tiene preparado su idea de negocio su plan de negocio entonces ahí va a poder encontrar crédito solidario Banprovi confianza como fondo de garantía y todas las otras instituciones financieras que se nos suman ¿no lo tienen incluido? ah ok si van a estar también debe tener un stand ahí si van a estar esto es esto es un demo porque todas las instituciones en este momento se están inscribiendo adelante y vamos a ir finalmente a el acceso a los servicios empresariales donde vamos a tener todas aquellas que conforman la brigada MIPIME para que la gente pueda hacer también sus consultas y pueda desarrollar ahí su proceso si volvemos a la plaza que esto es altamente importante presidente esto no lo está haciendo solo el gobierno lo estamos haciendo todos los que participamos en la mesa MIPIME tenemos responsabilidades de las gremiales empresariales tenemos también compromisos de todas aquellas asociaciones de productores del sector de la economía social pero lo que más tenemos es un equipo comprometido que quiere poner a disposición del pueblo hondureño innovaciones porque el acceso a mercado es en lo que hay que invertir asistencia técnica acceso a mercado acceso a financiamiento formalización son las herramientas que le van a poder permitir a usted salir adelante y para eso está esta mesa MIPIME desde el gobierno de la república todo el aparato involucrado no solo está Semprende está Banprovi Crédito Solidario y demás presidente no muy bien Luis muy novedoso así es de que felicitaciones solo toman en cuenta lo que le decía de la videollamada en vez de textear ahí y el otro elemento es que ya viene las transferencias condicionadas que perfectamente se pueden usar aquí y luego la billetera electrónica de Banprovi que eso también le va a facilitar la vida a la gente muy bien don Marco Midense como nuevo ministro de gobierno aquí electrónico gobierno digital ¿cómo encaja esto y cómo lo potenciamos con todo lo demás que estamos haciendo? Gracias presidente pueblo hondureño quiero felicitar a la mesa a mi pyme y Luis excelente iniciativa ahí pudimos ver ya el futuro hoy de lo que es el mercado y cómo hace el comportamiento del consumidor pero también reinventarnos ayer presidente hablábamos de cómo estamos literalmente fundando un gobierno digital pero mire que interesante así como el gobierno ya está generando la arquitectura los diseños de procesos para automatizar y simplificar ya la pandemia ha provocado que el comercio que la economía misma se reinvente y es por eso que estamos ya entrando la economía del siglo XXI donde las empresas tienen que pensar diferente y abordajes diferentes se requiere colaboración capacidad de pensamiento crítico creatividad y comunicación constante esas cuatro cualidades son las que van a permitir tener competitividad hemos dicho que la palabra crisis significa corte significa discernir crisis para hoy es un parte de aguas estamos ya construyendo la Honduras del futuro lo que hemos visto hoy es una oportunidad ya con las plataformas de comercio electrónico que el gobierno y que se emprende ofreció con la plataforma Colao usted puede abrir en cuestión de minutos desde su teléfono su propio canal lo que antes implicaba una oficina o un comercio en físico usted lo tiene a la punta de sus dedos literalmente con lo que anunciamos de transferencias y billeteras electrónicas el mecanismo de pago se hace mucho más barato menos costoso y más ágil es más no ocupa ni internet puede hacerlo desde el teléfono con un simple mensaje de texto y lo otro es que ya presidente y pueblo hondureño estamos generando la tecnología para que lo que vimos hoy en una plataforma en una página permita también impactar en las cadenas de suministros permita también la posibilidad de trámites en una ventanilla digital ustedes vieron ahí que decía feria virtual y salía una figurita de arsa desemprende de mi empresa en línea pues con la aplicación que vamos a lanzar de gobierno digital repito a un gobierno móvil usted va a poder crear su empresa con mi empresa en línea en menos de 30 minutos en el acto le sale el permiso por un año el cual evita ir a las oficinas tiene su RTN pero además usted inmediatamente después de que salga con su empresa métase a la página de desemprende y a la ventanilla única próximamente y saque su canal en línea con colado y ese canal te va a permitir casi de manera inmediata ofrecer tus productos no vas a tener que contratar fuerza de venta no tienes que contratar un sistema sofisticado de administración porque está ahí en la plataforma y si necesitas certificar cualquier producto ARSA ya ofrece también mediante mecanismos de gobierno digital toda la certificación en línea presidente lo estuvimos viendo con Francis hace un par de días y es poderoso entonces tenemos ya un gobierno digital que se ofrece para que haya un comercio electrónico que tenga todas las condiciones y menos barreras no va a ser de la noche a la mañana pero estos son puntos importantes y cierro diciendo presidente que pronto estaremos ya haciendo el lanzamiento de ventanilla digital que va a simplificar para que en un solo clic usted tenga la oferta de todos los trámites que hagan sentido para la MIPIME y el comercio gracias excelente miren como una cosa encaja con la otra me alegra y esto ha venido a como ponerle el acelerador a todos esos programas que ya veníamos trabajando y obviamente es para atender a la gente y particularmente a los más pequeños en representación del consejo hondureño de la empresa privada tenemos al licenciado Juan José Lagos que nos cuente cómo se ha sentido en la mesa cómo vamos con esto y el mensaje también para los que son MIPIMES ahora pero como decíamos hace un rato para los que quieren ser empresarios emprendedores a nivel pequeño mediano Sí, muchas gracias señor presidente igualmente al pueblo hondureño agradecemos muchísimo esta oportunidad y decirle pues que igual que para el gobierno para el estado para el sector privado el tema de la micro o la pequeña la mediana empresa es prioridad prioridad nacional más allá de lo que significa en términos de aporte al producto de aporte a la producción o al empleo son familias más allá de eso significa pues vidas de personas que viven de un emprendimiento que viven de los ingresos de una pequeña empresa en ese sentido verdad el COE pues y con todas las instituciones que lo conforman le ha dado también el interés que requiere en la mesa MIPIMES pues por eso nosotros estamos ahí trabajando muy bien con el ministro Colindres con don Gunter y toda la gente que está aquí del ecosistema que conformamos verdad los interesados en el apoyo en el desarrollo de la micro y la pequeña empresa bueno algunos ya tenemos bastante tiempo como usted lo sabe de apoyar y de tratar de desarrollar al sector de la micro y la pequeña empresa y en ese sentido pues elaboramos verdad una propuesta muy interesante que inmediatamente pues tuvo respuesta de parte del gobierno especialmente en el tema financiero con los fondos de garantía con los recursos de liquidez necesarios entonces hemos presentado alternativas tanto financieras verdad como de asistencia técnica como de apoyo y alternativas tecnológicas y darle las herramientas necesarias para que la micro y la pequeña empresa pueda recuperarse rápidamente va a ser una tarea difícil presidente porque estamos hablando de millones de personas que dependen de esto pero para eso estamos verdad la idea es poder apoyar a esta gente que está esperanzada en que nosotros le demos esta alternativa y dentro de estas herramientas pues como lo mencionó el ministro pues tenemos verdad las licencias que nos ha donado la OEA que pues muy oportunamente verdad licencias de comercio electrónico que ya están a la disposición nos informaba el ministro recientemente que ya hay pues emprendimiento que ya están utilizando la licencia y eso nos agrada muchísimo y esperamos pues que toda la gente eventualmente 15 mil licencias van a ser pocas pero esto nos va a servir también para operativizar y echar a andar esta primera feria esta experiencia que para nosotros también verdad el equipo técnico desemprende realmente nos ha sorprendido con todo el trabajo técnico que han hecho para desarrollar y sentirse como que si estamos pues en una feria en cualquier feria internacional posiblemente con toda la organización y poder darle la oportunidad a un micro a un pequeño a un mediano empresario para que presente su producto ahora y que pues ahora que todo el mundo está utilizando verdad la tecnología todo mundo tiene un teléfono y todo mundo está esperando que a su casa le lleven los productos entonces poder venderle de verdad a través de esta tecnología directamente a su casa al consumidor el producto que él produce en ese sentido estamos muy contentos apoyando obviamente tenemos acciones bastante ambiciosas presidente pero tenemos acciones pues que queremos que ya en el corto plazo porque esto es para allá verdad el tema de sobrevivencia para la micro la pequeña empresa es para allá sabemos y yo lo he mencionado posiblemente algunas no puedan levantarse desafortunadamente pero usted mencionó algo muy importante la resiliencia de la gente la flexibilidad y la capacidad de inventiva que tiene el micro empresario para hoy producir una cosa y se le fue el negocio mañana verdad puede hacer cualquier otro producto pues con su creatividad y con un pequeño financiamiento el promedio de crédito en el sector micro financiero presidente no pasa de 40 mil empiras con 40 mil empiras nosotros podemos perfectamente pues brindar la oportunidad a un a un empresario para que renazca verdad para que se reinvente como usted bien lo mencionó y ahora ahora pues con el apoyo de los fondos de garantía darle la oportunidad y la confianza al sistema financiero para que le apueste le vamos a garantizar en algunos casos hasta el 90% de los financiamientos que institución no va a meter sus recursos verdad y ponerle darle un préstamo en donde solo sabe que va a arriesgar el 10% de ese préstamo y eso es lo que de otra manera pudiera perderlo todo ese préstamo exactamente y en esta situación verdad y aquí el gobierno y los fondos de garantía pues especialmente con apoyo de instituciones internacionales del banco central le está apostando a darle la oportunidad al sistema financiero al sistema cooperativo a las micro financieras a quienes hacemos el llamado verdad nosotros formamos parte de ellas para que le apostemos presidente para que le apostemos al sector y muy rápidamente la gente esté esperando está ávida tenemos miles de mensajes todos los días de la gente esperando que cuando va a recibir su financiamiento y obviamente pues como esto ha sido usted lo mencionó también un proceso gradual verdad va a entrar un proceso inteligente para ir abriendo los sectores prioritarios y aquellos sectores que ya están listos con sus protocolos de bioseguridad ahí tenemos un trabajo fuerte también porque la MIPIME es pasta la MIPIME es enorme y tiene cada una de sus particularidades que tenemos que trabajar fuertemente en la mesa también para darle por lo menos verdad lo elemental y poder ayudarle también a que tenga su material para que ellos puedan abrir presidente perfecto muy bien no me alegra y también tenemos otra representación del sector privado por el lado de la federación de cámaras de comercio tenemos a Menotti Maradiaga entiendo lo tenemos aquí en pantalla saludos presidente Menotti cuéntenos cómo cómo está viendo la mesa cómo cómo van las cosas tienen la palabra buenas tardes presidente un gusto saludarlo a la distancia ministro Luis los ministros presentes a don Juan José y a los compañeros y a la población en general bien comprometidos y responsables con la mesa MIPIME y con la mesa multisectorial donde estamos participando presidente hemos estado trabajando con el lema que primero la salud para poder del pueblo hondureño para poder rescatar la economía con la reapertura inteligente hemos estado presentando diferentes opciones como como federación de cámaras de comercio para poder llevar todo lo que es el apoyo al sector micro y pequeño en este aspecto tenemos cuatro puntos fundamentales para ver lo que es la reapertura inteligente en primer lugar tenemos la formación y la asistencia técnica a más de los 60 mil afiliados al nivel nacional de las 55 cámaras de comercio esto es para poder llevar todo lo que son la información de los protocolos de bioseguridad y el cumplimiento de ellos ya con el apoyo de USAID y también del Info y de Semprende en esto también tenemos como segundo punto creación de unidades de auditores solidarios para cada cámara esto va a consistir en la supervisión de las micro y pequeñas empresas a nivel nacional por parte de las cámaras de comercio para poder apoyar a las pequeñas y a las micro empresas que se sientan respaldados y sigan el fiel cumplimiento de lo que es los protocolos de bioseguridad básicos que se están formando para cada uno de los rubros del sector MIPIME también vamos a ir acompañados por todo este proyecto por una campaña publicitaria donde vamos a estar comprometidos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad esto lo vamos a lanzar a través de los medios de comunicación con el apoyo de todos los que formamos de lo que es la mesa multisectorial y por cuarto punto tenemos el provisionamiento de kit de bioseguridad presidente para que con lo básico lo que son las mascarillas las caretas el gel y el desinfectante esto para que la micro y pequeña empresa no pueda caer en las manos de los usureros pensando de que ellos no van a poder hacer compras de 10 mil a 100 mil mascarillas como van a poder tener acceso a otras empresas entonces las cámaras de comercio van a poder buscar proveer esos kits de bioseguridad al precio justo para que la micro y pequeña empresa pueda tener un lugar donde poder acceder a los kits de bioseguridad al mejor precio del país excelente excelente menotti yo sugeriría que es bueno hacer una conexión entre la industria de la maquila a los precios que le ha estado dando al gobierno estamos comprando 9 millones de mascarillas la que anda Luis para poderle facilitar a los a los a los a los a los pymes y en algunos casos dependiendo del tamaño pues es un puede ser un crédito especial y cuando es individual la obligación que nos hemos autoimpuesto desde el gobierno es darle por lo menos una mascarilla reusable como la de que tiene Luis a cada hondureño hemos mandado a confeccionar 9 millones pero para tener esos precios accesibles me parece que se puede hacer un convenio de esa naturaleza y lo otro escuchando a menotti es importante que cada capacitación que se dé incluya que cada empresa y cada trabajador sea parte de la plataforma te cuido porque esa plataforma que la lanzamos ayer está diseñada para identificar en qué lugar estuvo e inmediatamente darle información si tuvo contacto con alguien y poder también irlo asesorando a través del 911 o dirigirlo a un centro de salud y tratarlo en momento temprano y como estamos trabajando también con el sector privado en hacer montar ese kit de medicamentos para el tratamiento preventivo y también para el tratamiento curativo y entre más temprano se detecta más posibilidades de que tengamos éxito esa sugerencia bueno también del sector social de la economía y cuando decimos sector social de la economía o las empresas sociales cooperativas microempresas tenemos a la lideresa Daisy Barra del consejo del sector social de la economía que nos acompaña y le preguntaría yo cómo ha sentido Daisy a su gente cómo cómo han estado obviamente dentro de lo lo duro de la situación pero si también se han estado reuniendo conversando para ir pariendo nuevas ideas y cómo vamos a resurgir cómo están los productores saludos Daisy Buenas tardes gracias señor presidente gracias a las personas que le acompañan y a los que somos partes de esta importante reunión pues manifestarle que hemos sostenido varias reuniones a nivel de junta directiva comisión fiscalizadora del Podese para dar a conocer cuáles son los avances y la incidencia que hemos tenido como sector pues manifestarle que en el área de producción pues nuestros productores continúan produciendo a través de los diferentes instituciones al principio un poco de problemas porque no se les permitía circular sin embargo obtuvimos el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Económico y Desemprende logramos sus salvoconductos y bueno eso no ha sido problema gracias a Dios se continúa produciendo se continúa industrializando en la parte de servicios pues las cooperativas de ahorro y crédito pues han continuado brindando los servicios de la forma controlada que ha establecido el gobierno nosotros somos parte de la mesa MIPIME y considero que esta esta feria virtual que se ha planteado a través de la mesa de MIPIME es una más de las herramientas que nos viene a dar la oportunidad a los hondureños y particularmente a nuestro sector social de la economía de poder ejercer comercio electrónico estoy segura que más adelante esta mesa creará nuevas herramientas por supuesto lo que usted dice es importante pensar no solamente en aquellas empresas que están legalmente constituidas sino en aquellos hondureños que tienen la intención de crear su propio emprendimiento de crear su propio negocio y que en este momento pueden aprovecharlo a través de las licencias gratuitas que han puesto a la disposición se emprende a través de esta otra herramienta de trabajo como son las ferias virtuales y cualquier otra iniciativa que se podrá dar en el futuro yo creo que es importante manifestar y tomar como nuestras sus palabras que tenemos que reinventarnos renovarnos porque ahora el comercio digital se convierte en una forma de hacer negocio en una forma de poder transformar a este país de las grandes crisis vienen mejores oportunidades y considero que si bien es cierto la pandemia del COVID nos ha traído grandes problemas grandes catástrofes yo creo que hay que buscar la forma de convertir esta situación en una oportunidad y considero que esta oportunidad la tenemos ahora con el apoyo de su gobierno con el apoyo de los distintos sectores y estamos seguros que vamos a salir señor presidente solamente tenemos que ser responsables saber aprovechar las oportunidades y pensar que tenemos que buscar crear soluciones por el amor que le tenemos a nuestro pueblo por el amor que tenemos a nuestra Honduras muchas gracias bendiciones y como le manifiesto estoy seguro que esta será una buena herramienta para echar a andar esta economía que tanto se necesita excelente ese es el espíritu ese es el espíritu que necesitamos y contagiar al resto de los hondureños bueno aquí también está Carlos Gunter que lidera el programa crédito solidario y tenemos un convenio con el CODESE para atender casi mil productores y yo le pediría que también pueda explicarlo porque esto también lo podemos expandir a otras regiones del país siempre con CODESE o con otras instituciones gracias presidente si efectivamente parte de este fruto del trabajo que tuvimos de los diferentes sectores nace la creación de diferentes esquemas y productos financieros para facilitar el acceso al financiamiento tanto a empresas constituidas que ya están existentes como a nuevos emprendimientos quiero mencionarle que de parte del programa y de todos los compromisos que adquirimos viene la reactivación de más de 100 mil emprendedores para el tema de los que ya estaban con recursos dentro del programa con los periodos de gracia y readecuación y refinanciamiento de los créditos que estamos manejando estamos hablando de una inversión de más de 460 millones y en el tema también de esa articulación de actores públicos y privados que es lo que estamos haciendo con el sector social de la economía aquí lo interesante es que entramos como se emprende con los centros de desarrollo empresarial para brindar lo que es la asistencia técnica luego tenemos el tema del acceso al mercado generar también en esta articulación fondos que tengan que ver con capital de riesgo fondos que tengan que ver para el acceso a crédito y a la articulación a otros financiamientos como en este caso la vinculación a los recursos que tiene Banprovi y desde la articulación del fondo de garantía poder crear que los emprendedores puedan accesar a estos recursos de diferentes entes instituciones de financiamiento tanto del sector público como del sector privado la lógica es dinamizar diferentes cadenas productivas e ir en esta inserción y reactivación inteligente de los emprendimientos presidente con una lógica de priorización de cadenas productivas y dándole valor también a los productos primarios productos agrícolas que entonces vamos teniendo ese encadenamiento desde restaurantes y otros que le dan valor agregado y que se están insertando en el comercio en este momento así como también la oportunidad de habilitar son tres mil empresas presidente las que estaríamos interviniendo la meta es por lo menos llegar a la retención de más de 42 mil puestos de trabajo y generar 18 mil nuevos puestos en la dinámica de esta intervención este modelo se ajusta a dos modelos más adicionales que estaría también uno vinculado este con el sector social de la economía cooperativa chorotea crédito solidario y se emprende y por otro lado tenemos un modelo de vinculación con los gobiernos locales las alcaldías que dentro de la transferencia tienen parte de la motivación de microempresas en el territorio ellos también pueden asignar un recurso para acompañar ese fondo de riesgo en el territorio hace poco usted también instruyó la intervención en la mosquitia es justo el modelo que vamos a tener que hacer para poder llegar y interviniendo de manera conjunta como le menciono a los actores público-privado ya lo mencionaba don José lo interesante aquí es también provocar que el sector privado que también tiene recursos financieros participe en esta gestión y como gobierno poder respaldar esa intervención y que los productores se sientan que están acompañados en todo momento desde la parte financiera de asistencia técnica acceso a mercado y sobre todo la articulación del entorno institucional y legal para facilitar la operativa de estos emprendedores es prácticamente el esquema que nosotros a través de toda parte de la mesa se está desarrollando y se está poniendo en ejecución presidente muy bien excelente también tenemos vía conexión a Esperanza Escobar de Ampi entiendo que están allá saludos a la distancia los miro con sus con sus respectivas mascarillas saludos a la distancia adelante esperanza muchas gracias señor presidente muy buenas tardes pueblo hondureño déjenme decirles que ya hemos vencido el cambio y lo volveremos a hacer los empresarios de micro medianas y pequeñas empresas de Honduras vivimos permanentemente en un constante desafío un par de décadas atrás las negociaciones de tratados de libre comercio en el marco de la globalización disminuyeron los aranceles a la importación de mercancías que hicieron competencia directa a nuestros empresarios sin embargo pese a las dificultades muchos sobrevivimos antes de ello previo a la última década del siglo 20 prácticamente no existían productos financieros especializados para mis pymes sin embargo no fue obstáculo para seguir trabajando y para seguir generando empleos al punto señor presidente que hoy se contabilizan más de 200 mil mis pymes en el territorio nacional que a su vez constituyen el mayor empleador en Honduras y que tenemos alrededor de un millón 700 mil empleos parece que falla señor presidente el que sobrevivimos al impacto de los huracanes fifí y mich que nos dejaron ahora fortalezas y hoy hoy nos toca de nuevo enfrentar juntos y de pie la peor pandemia jamás vivida en la historia de la humanidad sin duda alguna sabemos que las mis pymes somos resilientes y que también venceremos en este caso la asociación nacional de medianas y pequeñas industrias de Honduras AMPI también es un sobreviviente ya cumplimos señor presidente 50 años de trabajo desde nuestra base hemos participado activamente en la presentación de propuestas para formulación de políticas públicas que favorezcan nuestro entorno y nuestro desarrollo entre otras nosotros nos constituimos impulsadores de este gran de este decreto ley 145 2018 presentado por iniciativa suya que ha sido algo muy inédito en el país porque nosotros no habíamos tenido este tipo de apoyo esta ley nos facilita la constitución en línea faculta incentivos fiscales durante sus primeros cinco años y todos impuestos algunos también entre otros entre otros muchos fuimos parte esencial del diseño de los centros de desarrollo empresarial que hoy por hoy operan en 14 regiones en esta oportunidad señor presidente conociendo que es imprescindible dar señales para que la MIPIME comprendamos y que debemos ser obligadas al cambio hacia una nueva normalidad hemos participado junto con otros actores de forma activa y deligerante en la mesa MIPIME convocada por el gobierno donde se ha logrado impulsar reformas al sistema de financiamiento con la finalidad de que las políticas sean más incluyentes y que cuenten con tasas de interés y periodos de gracia los cuales nosotros le sugerimos a nuestros afiliados y a la MIPIME en general que se esforcen por irlos a conocer y solicitarlos con todas estas experiencias la MIPIME comprende que la única manera de vencer estos retos es de navegar sobre el cambio adaptarlos a nuestros nuevos desafíos y estos desafíos convertirlos en oportunidades es así como hemos visto señor presidente que nuestras pequeñas maquilas tradicionales se convertieron literalmente de la noche a la mañana en productores de batas médicas y de muchas mascarillas que los hondureños importamos nuestros pequeños talleres fabricantes de recintos de descontaminación y los que fabricaban productos de consumo ahora son productores de detergentes químicos y etcétera para nuestra bioseguridad en ese sentido para ganarle el cambio y superar las limitaciones a la movilización estamos impulsando capacidades digitales desde nuestra MIPIME promoviendo el comercio en línea así muchas organizaciones tienen sus propias plataformas AMPI tiene su plataforma denominada Catrashop que le está dando un impulso y que nos estamos insertando en esta hermosa y única feria virtual Honduras Consume Local de la que nosotros estamos ahora formando parte y que la desarrolla el gobierno desde el 15 al 19 de junio por eso le proponemos a toda la membresía de AMPI que se registre de inmediato para que pueda exhibir y vender sus productos a la población en general invitarla también a que se sume a la feria virtual Honduras Consume Local finalmente como presidente de la AMPI deseo que las MIPIME sean conscientes que la única forma que podemos superar el cambio es trabajar unidos y solidarios para impulsar el logro de nuestros mejores intereses y ya robándole el último momento quiero decirle señor presidente que cuando se hizo la información que íbamos a estar en esta feria virtual algunos compañeros de la AMPI empresarios decidieron venir a acompañarnos para que usted mire lo que es la microindustria en el norte aquí tenemos a Calzado San Carlos que ha hecho que fabrica calzados de alta calidad como los que usted se ha ido a probar allá en San Marcos de Colón que por cierto son afiliados a la AMPI mire mocasines de alta calidad todos estos van a estar en la feria pero también tenemos de la casa ortopédica San Pedrana mire zapatos diseñados especialmente para especiales para personas especiales mire usted puede ver los tacones son diferentes y también tenemos tenis también fabricamos tenis todo esto con la mejor calidad señor presidente aquí a mi lado tengo a la empresaria Isis Argueta que son fabricantes de estas básculas diseñadas para el segmento del café el rubro del café y todo rubro la empresa nacional portuaria para la empresa nacional portuaria y todos son afiliados a la AMPI son empresarios que hacen posible que nosotros podamos participar en la feria con productos de calidad también tenemos aquí a mi lado izquierdo la empresaria de la empresa que se llama Perla Negra ella está enseñando mire señor presidente cerveza artesanal tenemos medicantes de cerveza artesanal cinco estilos de cerveza artesanal por ahora cinco estilos de cerveza artesanal por ahora y pues si quiere yo se les voy a acompañar aquí a los a los compañeros empresarios que vinieron bueno saludos a todos y me alegra que Esperanza haya hecho un gran comercial ahí aprovechando para que no pues de eso se trata la felicito hay que aprovechar cada oportunidad y yo entonces quiero además de felicitarles decirles a los que van a participar de esta feria virtual miren los productos que ya tenemos tenemos que darle preferencia a lo nuestro a lo producido localmente así nos vamos ayudando todos y es parte creo yo de la cultura nueva que debemos de adquirir para enfrentar esta nueva realidad así es de que Ampi y otra vez nuestras felicitaciones bueno también tenemos un distinguido invitado desde Miami nos acompaña el CEO de Colau Dani Sánchez que nos hablará de todo este proceso de digitalización de las MIPIMES entonces nos conectamos hasta Miami con Dani Sánchez aquí le escuchamos adelante presidente Juan Orlando Juan Orlando Hernández ministro de Se Emprende Luis Colindres y ministro de Gobierno Digital también Marco Biner quisiera comenzar antes que nada señor presidente reconociendo la gran labor que su gobierno está realizando en liderando la transformación digital de la micro y pequeña empresa en el país el plan de digitalización MIPIME que está impulsado por la organización de los estados americanos Colau y liderado por Se Emprende en Honduras representa la oportunidad de adaptarse a esta nueva realidad que hemos estado comentando en los parlamentos el hábito del consumo se ha estado trasladando de la calle al internet lleva haciéndolo durante los últimos 10 años el COVID ha obligado a aquellas personas que todavía no se sentían cómodas comprando en internet que no se sentían a gusto buscando o acabando el proceso de compra en internet les han obligado a hacerlos y ya han agarrado el hábito el hábito este hábito que cuando la pandemia la tecnología se han quedado adelante Dani a ver si se vuelve a reconectar si alguien lo llama lástima que no tengo dólares yo para mandarle saldo hasta allá por si es un problema de saldo pero si no mientras se reconecta Dani desde Miami bueno yo quiero decirles que todo esto suena fascinante bonito pero obviamente de las ideas a la planificación y a la acción entonces yo entiendo que tenemos algunos testimonios ya de resultados que tenemos en este ya con respecto a estos temas que hemos venido concertando entiendo que tenemos tres testimonios y los podemos colocar al aire dos adelante soy Denis Rodríguez gerente de tortillería Sultana en Choluteca vamos a hablar un poco de bioseguridad y lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra planta uno en primer lugar estamos desinfectando estamos teniendo el cuidado y en base a lo que los científicos nos dijeron cuántos cc cuántos litros de agua tenemos que tener mucho cuidado en esta como receta veámoslo de esta manera porque es donde ya los científicos tienen comprobado que es la manera más efectiva de matar el virus lo otro son las boquillas muy importante porque el virus está viajando por gotas y las gotas se pueden dar uno porque estornudó y dos también por hablar cuando se habla hay palabras que no sabemos pero que van micro gotas que salpica a la persona cuando estamos hablando y podemos contagiar tanto el producto como también el personal y sabemos que esta gota al caer dependiendo el área donde ella cae ya sea el piso ya sea en hierro todos tienen una cantidad de tiempo donde el virus se mantiene en vida y es ahí donde los desinfectantes juegan un gran papel el uso de mascarilla cuando estamos cerca de personas a metro y medio mucho cuidado si se nos acerca porque en lo que nos está hablando esta persona automáticamente está dando gotitas que nos puede llegar a nuestro sistema y hay que cuidar boca nariz y ojo darle la mano a alguien no me contagia me contagia que si el anda el virus en su mano porque llegaron gotitas de contagio me la dio yo me fui y la mano me la lleve a mi cara entonces yo me contagio esa es la manera tengamos mucho cuidado en saber de que manera nosotros nos estamos contagiando hay formas de reactivar la economía considero que si tenemos formas de reactivarla siempre y cuando teniendo estos cuidados desinfectar usar la boquilla constantemente no dejar entrar a nadie verdad nuestro local si no usa boquilla y si no lo hemos desinfectado yo le doy mucho agradecimiento verdad al gobierno con estas instituciones se emprende se de mi pime Golfo de Fonseca y Choloteca que me han brindado apoyo en capacitaciones de bioseguridad y de diversos otros temas que me han ayudado como emprendedor para poder darle darle marcha a lo que es el COVID verdad yo le deseo muchas bendiciones a todo el pueblo hondureño esperando pues que salgamos de la mejor manera de esto bueno muchas gracias Denis de Tortillería Sultana y en Choloteca felicitaciones por estar ya a la vanguardia y saben que estén un buen en un buen rubro porque díganme quien vive sin comer y que es lo que más comemos los hondureños tortilla bueno entonces le va a ir bien con todo este apoyo adelante con el siguiente testimonio buenos días mi nombre es María José Canales soy ingeniero en negocios y directora ejecutiva de Mío Honduras como una empresa nueva en el mercado pues nos hemos visto en este reto donde la salud donde los problemas de salud nos han separado y instanciado de nuestros clientes es por esa razón que creando nuevas estrategias y pensando en la forma de llegar más fácilmente hasta tu casa hemos decidido ser parte de esta digitalización de empresas en la cual puedas tener a tu disposición todos los productos y servicios que nosotros ofrecemos y que puedas seleccionarlo y elegir el que más te guste según tus necesidades y tus expectativas como emprendedora también motiva a los emprendedores a que podamos trascender que evolucionemos en la forma de hacer comercio y que seamos parte de esta feria virtual en la cual podemos dar a conocer nuestros productos nuestras empresas pero sobre todo el por qué hacemos lo que hacemos y que podamos dar a conocer la pasión con la que hacemos nuestros productos también como sociedad hondureña los invito a que al formar parte de esta feria virtual ustedes también puedan adquirir los mejores productos podamos ayudar a los emprendedores podamos mover la economía a nuestro país pero sobre todo obtener productos y servicios que son pensados y creados para su satisfacción bueno gracias María José felicitaciones miren ahí vamos avanzando bueno ahora tenemos preguntas ¿verdad Anthony? gracias a todos gracias a todos